Puedes buscar más copites Estaba secando ¿Es un entero? Sí No te das cuenta Que la vida pasará Y todo lo que hacemos Se devolverá Al final no importa Cual camino elegirás Sino la manera Cómo lo caminarás La palabra no vale Si el hecho no está Lo que falta en el mundo Es la honestidad Es el hecho no está Lo que se lo pilló Al final no importa Cual camino elegiré Si no la manera Cómo lo caminaré La palabra no vale Si el hecho no está Lo que falta en mi mundo Es la honestidad Lo que falta en mi mundo Que la vida Sé que sentir me fría la pena Hoy no sé sufrir y sufrir Que un día entiendas Que todo se devolverá Se devolverá Se devolverá Se devolverá Se devolverá Se devolverá ¡Gracias! ¡Gracias!